¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y hoy toca hablar de estos muchachones. Señores, sí, es la hora destacada de Voldor de Hisui, que bueno, aprovechando que estamos en el último día de la temporada, bueno, temporada no, del evento de Hisui, vamos a tener su primera hora destacada acá, debutando, y vamos a tener un doble polvo por captura. Así que, como siempre lo digo, siempre este bonus de doble polvo es increíble, así que aprovechenlo para juntar esos polvitos extras. Y nunca está de más atrapar a las doble o triple evolución que tengan por ahí. O sea, doble de segunda evolución o tercera evolución, perdón, porque si no se confunde todo. En este caso, si tienen la mochila llena de los Pokémon de recompensa, también pueden aprovechar a capturarlos, ya que ahí generalmente también tienen guardados algunos de segunda evolución o tercera evolución también, así que es buen momento para atraparlos a todos si es que la tienen llena. Ahora, bien, vamos a hablar un poquito sobre el PVP y vamos a hablar de los IVs que necesitamos que buscar, si es que queremos un Voldor o si queremos un Electro para PVP. El Electro de Hisui de la Copa Chica, vamos a necesitar el 0-13-13, el Ranking 1 nos va a quedar a 500 de CP a nivel 9. Y si queremos un Voltor de Hisui, vamos a buscar un 0-12-14, Ranking 1 a 4-99 de CP, y nos quedaría a nivel 20. El Shiny de este Pokémon no está disponible, así que no les va a salir, no lo busquen. Después, si queremos un Electro de Hisui en la liga super abierta, vamos a buscar el que es 1-14-14, que va a ser el Ranking 1, y nos va a quedar a 1-4-99 de PC a nivel 26 y medio. Bastante bien, por cierto. Y luego, si vamos a querer un Electro de Hisui para la liga ultra, vamos a buscar el 15-15-15, más bien dicho, el 100%. Así que nos va a quedar a 2-4-59, por cierto, bastante, bastante cerca. De hecho, bueno, 2-5-59 con el Best Booty. Yo ahí lo había puesto y aclarado a Bomber Boy, muchas gracias, y también muchas gracias por hacer esta infografía. La verdad que se están quedando espectaculares últimamente. Muchas gracias. Y los caramelos también sirven para sus variantes de canto, así que es importante aclarar que los caramelos son compartidos. Así que si ya atrapaste muchos Electrode y muchos Voltorb antes de canto, también le van a servir para Electrode y Voltorb de Hisui, así que espectacular. Las megas que nos recomienda acá el señor Bomber Boy es a Binazor, a Ampharos, se me fue el nombre, a Magnetric, perdón, y a Mega Apomastnow. Así que estas megas son para tener XS extra. Ya sabemos que si las subimos a nivel 3, son mucho, mucho más efectivas. Así que, espectacular. Si te está gustando este contenido, no dudes en darle al botón de like y aprovecho esta mini pausa para decirles que abajo, miren ahí abajo, miren ahí abajo que hay, miren ahí abajo, van a dar un poquito de scroll para ahí abajo. Y si estás en el celular, anda un poquito hacia la derecha y van a ver el botón de gracias. Ese botón de gracias es para justamente darme las gracias con un monto o lo que ustedes puedan poner si es que así lo desean para seguir creando este contenido y en lo posible mucho más seguido porque últimamente con los tiempos, uy como ando con los tiempos, pero bueno, está el botón de gracias, ya lo activaron, así que muy contento, gracias a ustedes. Obviamente que el canal está haciendo pum así para arriba, así que muchísimas, muchísimas gracias. Y les recuerdo también que si quieren impresiones en 3D pueden ir abajo en la descripción está el Instagram de Vulcan Prince para que puedan ir a chequear todas las cositas que hacen. Y ahora vamos a pasar al Peavey Poke en donde vamos a ver que el Electro de Hisoy ocupa el puesto 202, no está tan mal como hubiera pensado yo sinceramente y lo vamos a llevar con básicos de Thunder Shock con Wheelchair y Energibola. Creo que esto es Voltio Cruel, Bola de Energía de Planta y el Thunder Shock, creo que es chispazo en español, creo, no lo sé sinceramente, pero bueno, no importa. Vamos a ver que acá le gana a Skarmory, le gana a Talon, le gana a Azumarill, a Mandibus y a Lickiton. Pierde contra Stunfix de Galar, contra Deoxys Defensa, Medichamp, Nytles, Alola y Sabley. Y acá me tomé el atrevimiento de hacer unos testeos en, digamos, en el ojito acá donde es que se miden las peleas y puse acá que pelee contra Skarmory sin escudos el Electro y sinceramente lo aguanta bastante bien, así que acá ni siquiera hace falta ocupar escudos con el Electro de Hisoy si es que tiene encerrado a un Skarmory, así que llegan a dos Wheelchair, así que bien. Contra Talonflame estamos más o menos en lo mismo, pero tenemos que ocupar un escudo sí o sí porque si no el Talonflame nos va a derrotar. Contra el Azumarill lo mismo, vamos a tener que usar un escudido también porque si no el Azumarill nos detona. Por ante último vemos que el Mandibus, vamos a también ocupar dos escudos cada uno, no, perdón, un escudo y un escudo que no sé por qué está así. Lo updateo, lo update, ahí está. Si usamos un escudo, ah, porque está en Sandbox, ahí está. Si vamos acá al medidor vemos que nos queda en 13 de vida un escudo y un escudo, así que la pelea de Mandibus está bastante cerrada, ahí depende de las circunstancias que tengamos en la pelea vamos a poder ganar o no vamos a poder ganar. Por último, contra Lickitung vamos a ver que también llegamos a doble, de hecho llegamos a tres cargados, llegamos primero a una Energibola y si es que la cubre el enemigo, vamos a llegar tranquilamente, bueno, tranquilamente no porque quedamos a cinco de vida, pero llegamos a tirar dos Wheelchair también. Pero hay que ver las condiciones que tenga la pelea, pero si bien el lead contra lead de Electro de Hisu y contra Lickitung y ninguno de los dos cambia, ya saben que Electro gana. Ahora vamos a pasar también a los stats, a la performance de lo que viene siendo Electro de Hisu y que lo llevan que es bastante consistente y es bastante closer, esto quiere decir que lo vamos a meter en un lugar donde podamos encerrar a algún Pokémon. Bien, después ataque de 123, tiene defensa de 130 y estamina de 113. Después es bastante spammer, ya con cinco básicos simplemente carga un ball switch, mete bastante presión en los escudos. Acá dice, this was fast move, damage in my struggle, bring down wicked opponent. Básicamente lo que dice acá es como que hace poco daño de básico, nos va a costar bajar a algún Pokémon que tenga poca vida, digamos que tenga cinco de HP, nos va a costar bajarlo porque va a hacer muy poquito daño de básico. Después es bastante técnico, esto quiere decir que es bastante complicado de usar y llevar, pero bueno, nada, eso cada jugador sabe cómo usar a sus Pokémon. Después si seguimos bajando podemos ver que también aprende Tacleo, que creo que es placaje en español, y también Swift, creo que es rápido, rapidez, creo una cosa así. Y como tipo primario tiene eléctrico y como tipo secundario tiene al planta. Después es débil a bicho, fuego, hielo y veneno. Y después resiste eléctrico a agua, acero y planta. Ay Dios, como me cuesta leerlo y traducirlo al momento, me cuesta mucho. Después los Pokémon similares son Electrivate Shadow, Raikou Shadow, Electrivate Normalito, Raikou Normalito, de Nene, Zapdos Oscuro, Zapdos Shadow y Stunfish de Galar. Bueno, Stunfish, perdón. Stunfish de Galar no, Stunfish Normal. Y si nos vamos a la Liga Ultra, vamos a ver que ocupa el puesto 187 con los mismos exactamente movimientos. Y acá cambia un poco lo que vienen siendo los Pokémon a los que le ganan, ya que acá cambia un poco el meta también, entran otros Pokés, etc. Acá podemos ver que le gana a Empoleon, a Talonflame, a Mandibus, a Swampert y a Warrain. Después pierde contra Stunfish de Galar, contra Swampert Oscuro, contra Giratina Alterado, contra Cresselia y contra Umbreon. Después acá sigue siendo la performance bastante parecida a la de 1500, pero sube considerablemente el ataque a 160, defensa a 160 y estamina a 142. Aumenta como unos 30 puntos en total, más o menos entre todos. Bueno, entre todos, no, cada uno 30 puntos. Después vemos que es también Spammer, también mete presión en los oscudos. Exactamente lo mismo que en 1500. Y las habilidades exactamente igual. Así que es una opción, es un poco spicy para la Ultra, pero va, pero va tranquilamente. Y ahora sí, vamos a pasar a la sección que estaban esperando, el cuánto pega y cuánto aguanta, versión Electrode de Hisui. Y quiero agradecer a Josh, que me está ayudando a hacer esta parte del video, ya que Bomber Boy no podía. Así que Joshi, muchísimas gracias por ayudarme a hacer esta parte del video, que quedan espectaculares, sinceramente. ¿Les gustan a ustedes los videos como están quedando así? ¿O le cambiarían algo? Déjenmelo en los comentarios. Como pudimos ver ahí, le tiramos dos Wilchers a Lickitung y no fue suficiente para bajarlo, ya que Wilchers pega muchísimo. Pero bueno, Lickitung aguanta mucho también. Acá vamos a ver cuánto es que aguanta un Lanzallamas de Bastion, lo cual le saca mitad de vida al Electrode de Hisui. Le saca un daño bastante considerable. Obviamente no vas a tirar a un Electrode de Hisui contra un Bastion, pero bueno, ahí está el daño. Recordemos que todos estos Pokémon que estamos probando son los top 10 actualmente de esta semana en Pokémon GO, según PIVIPOC. Ahora podemos ver acá cuánto es que le va a sacar un Sky Attack de Altaria a Electrode de Hisui, que le saca un daño normalito. No es super efectivo, es daño neutro, pero está bastante bien. No es que le saque demasiada cosa, así que podemos como hacerle un poquito de frente. Acá vamos a ver cuánto es que le saca un Psíquico de mi parte y acá cometí un error que fue darle un básico extra, pero bueno, aproximadamente un Psíquico le saca la mitad de la vida a Electrode de Hisui. Acá vamos a tumbarlo a este señor porque, bueno, tiene que entrar el Medicham para poder pegarnos dos puños hielos que vamos a ver, siendo daño super efectivo, vamos a ver cuánto es que le saca dos puños hielos. Va el primero y le sacó casi casi la mitad, vamos a decir, no sé, tres cuartos por ahí de vida más o menos, y le pega el segundo y ya lo deja en rojo de vida. Así que puño hielo es mucha mejor opción que tirarle un Psíquico a Electrode de Hisui, así que bueno, ahí lo tienen, dos puños hielos es muchísimo mejor. Acá le vamos a tirar un Wheelchair al Scrafty que le vamos a sacar la mitad de la vida, está bastante bien, es un buen daño, no está nada mal, así que le hace bastante frente a lo que viene siendo Scrafty y si tienen ventaja de energía, obviamente muchísimo mejor y van a poder manejar mejor esa match. Ahora vamos a ver que cargamos dos Wheelchair, una para el War Rain oscuro y el próximo para el War Rain normalito, que bueno, vamos a ver la diferencia de daño acá, un Wheelchair al oscuro lo detona y al normalito no lo detona. Ahora vamos a ver el Top 3 de lo que viene siendo la Liga Super Abierta, recordemos que es la Liga Super Abierta, y nos va a tirar una bola sombra, a ver cuánto es que nos saca una bola sombra y nos saca un poco más de la mitad de la vida. No tanto, pero a punto de dejarnos en rojo, así que esa es una match que, bueno, no tenemos escapatoria. Acá también vamos a ver cuánto es que nos pega una avalancha de Stunfish, que bueno, sabiendo que es daño neutro, no es daño super efectivo ni nada, no nos saca tanto, así que lo podemos aguantar bastante bien, yo diría hasta 3. No obstante, no me quedé conforme con el daño, así que probamos con un Terremoto y vaya que sí sacó bastante, bastante más el Terremoto. Y ahora vamos con el último, el Rey de Reyes, Registil, el que nada lo baja, el que nada lo cambia de lugar por más que pasen los meses. Registil sigue siendo el dominante de la Liga Super, y vamos a ver cuánto es que le saca un Wilchers, le saca un daño bastante considerable, sinceramente, no lo llega a matar, pero le saca bastante, bastante vida. Y ahora una sorpresita para todos ustedes, vamos a ver cuánto daño le hace una plancha de Boost Ball a este señor Electro, que bueno, sabiendo que no tiene tanta vida, no debería aguantarlo demasiado bien. Vamos con la primera, una plancha, nos sacó más de la mitad de la vida, y la segunda plancha ya obviamente nos detona. Y bueno señoras y señores, eso sería todo por el día de hoy, y muchísimas gracias a todos por ver el video, espero que les haya servido, espero que les haya gustado, y recuerden que un like se agradece, una compartida muchísimo más, suscríbanse a este canal si aún no lo están, y activen la campanita para no perderse ninguno de los videos, y a mí me ayudaría un montón, sinceramente. Y nada más que agregar por acá, nos vemos en la próxima, bye. ¡Gracias por ver el video!